Con tan solo quince años se ha quedado embarazada y a la pobre de Carmelá de su casa van a echar su padre que es cristiano que papis a los domingos no saben que los pecados los perdona el catecismo y así castiga a Carmelá porque destapó su cama sin saber ni lo que hacía sin saber ni cómo amar y así se limpia su orgullo para que digan que es un buen padre mientras ella va luchando con quince años a demostrarle lo que una madre